auspician este programa damero revestimientos me vestida reina gabi ortega nail art peonia energías silvana barragán pilates artículos rurales y alambradores los hermanos stilton almacén oliva dris espacio de arte semillería la chacra rodinia lencería plus size lo de mingo casa de té y picadas hoy estamos en quality time en avenida 25 de mayo 614 de la ciudad de azul porque vamos a domar un café con dos hijos desobedientes partes de historias desobedientes estamos hablando de analía que line y néstor rojo como siempre te digo que nos sigas en nuestras redes y que además este look hermoso es gracias a agustina de me vestida reina y las manos como siempre están arregladas por gabi ortega nail art bueno acá estamos con analía y con néstor que son dos hijos desobedientes bueno cuéntanos un poquito por favor qué es este concepto de hijo desobediente bueno vos que sos de acá de azul contale a los azuleños el hijo desobediente de la ciudad el hijo desobediente de la ciudad bueno el hijo desobediente de la ciudad se produce cuando uno rompe mandatos familiares surgido de una temática como el terrorismo de estado tuvo en este país nosotros surgimos desde las familias que fueron cómplices de asesinatos de tortura de secuestros de violaciones de desaparición de personas no olvidemos que en este país hay 30.000 desaparecidos y nuestras familias tuvieron una una actividad respecto a eso nosotros repudiamos los actuados por ellos entonces en base a ese repudio nos llamamos los los desobedientes hijos desobedientes acá nos acompañan alía que es una de las fundadoras de historias desobedientes que somos hijos hijas y familiares de genocidas por la memoria la verdad la desobediencia tiene que ver con eso no con esta coyuntura que se da en nuestros casos particulares a ser familiares de genocidas de tener que romper con estas lealtades familiares lealtades familiares socialmente consentidas culturalmente consentidas jurídicamente consentidas no digamos la ley prohíbe que un hijo pueda declarar o testificar en contra de su progenitor digo no esto está muy arraigado el principio de cohesión familiar y de lealtad familiar desde lo religioso tenés que honrar a tu padre no todas estas todas estas construcciones culturales sociales patriarcales no que están tan fuertemente arraigadas e instaladas en el imaginario social y como visiones del mundo hacen que nosotros nos encontremos frente a esa disyuntiva de tener que desobedecer esos mandatos de lealtades familiares en virtud de otro mandato social que es el de repudio a estos crímenes tan aberrantes que cometieron nuestros familiares y lo que opera muy fuerte dentro de estas familias que son las nuestras que tienen que ver también con familias que se enmarcan dentro de instituciones militares instituciones policiales con fuertes lógicas endogámicas y jerárquicas y de obediencia es ese es ese es ese es ese deber de lealtad social a una sociedad que bueno que reclama memoria verde justicia una sociedad que como ninguna otra pudo avanzar este en la construcción de una sociedad más justa donde haya justicia y no impunidad y bueno que hace que hoy los familiares conocidas hayamos alcanzado un nivel de conciencia que no se alcanzó en otras sociedades y que podamos hoy estar este 24 de marzo en la calle reclamando por más memoria más verdad y más justicia analía a vos te trae a nuestra ciudad un libro que se titula llevaré su nombre el que tiene que ver con toda esta temática nos querés contar un poco sobre eso dale es un libro autobiográfico publicado por editorial marea y que se presentó el año pasado en pan en pandemia digamos el 31 agosto hicimos la presentación que acompañó tati almeida acompañó verónica este distante desde parís que ya es referente de historias de sovientes chile porque el colectivo ya se ha expandido a otras a otras a otros países y que bueno el que va contando yo siempre digo en tiempo real porque también tiene eso de original el libro todo el recorrido que yo voy haciendo de poder desandar esa imagen de padre amoroso y padre tan querido que yo tuve durante mi infancia y mi adolescencia a poder entender que esa persona también es un genocida o sea con todo lo que implica eso en cuanto a costos emocionales en cuanto a costos familiares en cuanto a costos también personales no poder entender que la persona que a mí me cuidaba me cantaba canciones me contaban cuentos me hacía cosquillas además estaba torturando en centros clandestinos fue una tarea difícil fue una tarea que pude hacer como como señalaba recién gracias a una sociedad que nunca dejó de reclamar memoria obra y justicia con las madres y las abuelas a la cabeza con los testimonios de los sobrevivientes con los testimonios de los familiares desaparecidos que bueno que permitieron que después de 20 años de impunidad que son en los que yo crecí yo crecí en años de impunidad yo nací en el 79 y crecí en años de impunidad sin que el 24 sea una fecha de recordación y sin que en mi casa incluso se hablase de la temática es lo que lo que permitió toda esa lucha que en 2004 2005 se materialice en políticas públicas durante el gobierno de néstor kirchner también con la vocación política de un presidente que éste no dejó sus convicciones en la puerta de la casa rosada con mí como él mismo decía este y qué bueno que has hizo que mi padre quede detenido y que yo tenga que empezar a ir a formular las primeras preguntas acerca de su accionar vinculado a la dictadura del cual yo era totalmente ignorante no entonces yo fui contando mucho antes de que mi padre quede preso de una historia para mis hijos yo todavía ni tenía hijos pero empecé a escribir de manera manuscrita y de manera muy ingenua y media romanticona también si se quiere un como un diario íntimo pensando en el día que tuviera hijos no entonces empecé como a hacer una descripción narrativa de cómo era mi vida en ese momento este bueno después en el año 2004 nace mi primer hijo y en el año 2005 mi padre queda preso y yo ahí voy narrando lo que a mí me va pasando mi nivel de incertidumbre mi tristeza en un primer momento porque mi papá quedaba preso y yo no entendía qué pasaba cómo me voy dando cuenta realmente después quién fue mi papá a partir de leer la causa y escuchar los testimonios de sobrevivientes todo eso va quedando registrado de manera espontánea y de manera este genuina digamos en esos relatos que al principio estaban destinados a mis hijos y que después me fui dando cuenta que bueno que que mi historia personal no tenía que ver solamente con el mundo intrafamiliar sino que se insertaba dentro de una de una sociedad y en la historia de un país y que bueno después por el surgimiento de historias desobedientes y todo lo que implica el movimiento en cuanto a emergente social bueno tomó la decisión y me acompañan muchos compañeros y compañeras incluso la editorial marea para que este libro hoy pueda estar circulando y pueda ser un testimonio más que que colabore en la reconstrucción de la memoria colectiva espacio publicitario los hermanos de frías y fernández ubicado en de los fortines ipuán tenemos todo para el campo y alambradores contamos con ocho cuadrillas de alambradores brindando un excelente servicio en toda la zona comunicate al 2281 65 72 60 rodinia lencería plus size te ofrecemos ropa interior en todos los talles corpiños hasta el talle 125 conoce todos nuestros modelos ingresando a nuestras redes trabajamos con las reconocidas marcas areta nato vel mora marcela cauric rosico y peter pan puedes abonar con efectivo con todas las tarjetas y cuenta en él contactarnos así coordinamos una cita a domicilio para que puedas probarte lo que vos quieras en azul envío sin cargo peonía energías te ofrece todo para buscar el equilibrio y esa renovación de energías que estás necesitando saumerios fuentes de agua velas piedras energéticas peonía te espera en amado diab 393 azul sin espacio publicitario analía en qué momento te hace el clic de decir bueno acá tiene que estar pasando algo más este no es un detenimiento casual y es una cuestión política como por ahí tu familia había planteado sino que había algo más de fondo no es un momento concreto es como un proceso no primero bueno el hecho concreto que mi padre que detenido y ahí yo digo bueno opera la negación como mecanismo de defensa no que el aparato psíquico impone a veces frente a situaciones tan traumáticas y tan dolorosas entonces bueno hay un error este yo empezaba a entender un poco lo que me pasó en dictadura y digo bueno pero con mi papá se están equivocando porque mi papá no puede ser que haya estado ahí y de a poco ir dándome cuenta hasta que bueno otro otro punto de inflexión es en el año 2008 cuando elevan la causa juicio oral o sea que implica un pasaje a una instancia procesal superior donde ya hay elementos suficientes como para poder juzgarlo y donde yo accedo bueno la auto elevación a juicio si puedo leer de primera mano los testimonios los sobrevivientes que directamente lo implican a mi padre entonces eso marca digamos este un punto fuerte porque inmediatamente yo voy a la cárcel a visitar a mi papá y a formular esas preguntas que me daban mucho mucha culpa preguntarle no porque yo hasta ese momento empezaba a tener dudas muy íntimas frente a la verdad que se iba imponiendo y frente a la sociedad también que iba este cada vez de manera más contundente visibilizando todo esto que en mi mundo había estado invisibilizado digo mi mundo de familiar endogámico social y me encuentro con con eso no con el con esa incluso ingenuidad de ir aquí de vuelta a preguntarle a mi papá que me explique no y bueno y ahí recibo en el año 2008 la confirmación como por boca de él por decirlo de alguna manera frente a la negación que él venía haciendo incluso él su estrategia de defensa todo el tiempo es negar los hechos no hechos que después están claramente comprobados este pero que bueno en esa última conversación que yo tengo con él en la cárcel él me termina bueno confirmando su implicancia y admitiendo en su pensamiento ideológico esta idea de que bueno no fue una guerra vos no puedes entender porque eres muy chiquita entonces no te lo puedo explicar no en este pensamiento también es anacrónico digamos de estas como visiones del mundo y donde él termina bueno admitiéndome en su intento de justificar sus crímenes ante esta hija ingenua que le iba a preguntar su participación en esos en esos hechos néstor vos viviste algo similar en tu seno familiar de negación de por ahí ocultar todos tenemos una similitud en cuanto a las cuestiones familiares son lo particular y descubro que no soy hijo de mi papá estoy todavía en litigio judicial y los estudios de adn ya se hicieron pero no están los resultados definitivos yo me baso también en los conversados entre mi mamá y mi esposa y mis hijos por lo tanto estoy de espera todavía de que los resultados de adn que por la pandemia vienen retrasándose entonces bueno cuál es el tema es que precisamente mi padre biológico es un genocida de la etapa entonces él fue condenado por delitos de lesa en la mera causa base en habana del plan y bueno algunas otras cosas que también después me fui enterando cuando yo me entero la verdad sobre mi identidad empiezo a descubrir otras cosas de vinculaciones de mi familia precisamente en escena de tortura eso es lo que puedo aportar es entonces como un hilo conductor el crecer en un seno en el que hay cosas de las que no se hablan cosas de las que no se dice cosas que no se dicen cosas que se ocultan todo el tiempo así que si te tergiversan también no hay una y también como un denominador común que se evidencia también esto bueno dejo de negar o de ocultar o de tergiversar no digo son como tres grandes ejes que todo el tiempo están vigentes por lo menos en lo que nosotros venimos compartiendo en historias obedientes los familia de genocidas que bueno que después también es muy difícil salirse de esas lógicas porque son estructuras familiares no son son vínculos primarios son modelos identitarios digamos que uno tiene y que también generan círculos de contención afectiva este que alguien alguna vez decía que contienen a la vez que oprimen no porque yo siempre digo que que poder también salir y desobedecer estos mandatos no de no preguntar de no saber de no decir nada tiene un costo emocional pero el costo de no hacerlo es también no ser uno mismo no porque uno genuinamente quiere entender lo que pasó quiere quiere este poder disentir de algo que está mal poder hacer público su repudio crimen están aberrantes poder hacer algún aporte en caso de que alguno tenga información sensible no acerca de algo que escuchó que vio cuando era adolescente cuando era chiquito que ese hijo en la casa y muchas veces bueno la vergüenza el miedo este a la ruptura familiar también que opera muy fuerte como castigo digamos al hijo desobediente digo a mí mi papá desde la cárcel y mis dos hermanas menores me están haciendo un juicio para declararme indigna y desheredar me digo ahí hay toda una construcción familiar acerca de también castigar al hijo que no sé que no se amolda a lo que ellos dicen que hay que hacer dio esta lógica de obediencia de vida que impera en estas instituciones se traslada también después a la lógica familiar y bueno eso es lo que estamos nosotros rompiendo y es lo que estamos también tratando de generar conciencia desde este colectivo en este en este humilde en esta humilde militancia que hacemos y de este lugar también que nos toca desde ser familia genocidas y bueno hay que desobedecer a lo que lastima y hace mal no esto que no pudieron hacer nuestros padres nuestros familiares de desobedecer órdenes criminales digo bueno hay que hacerlo porque cuando algo está mal cuando algo lastima cuando algo genera daño a un otro dice uno no puede seguir obedeciendo eso no entonces desde ahí viene el concepto de desobediencia ahora ya que hablas de desde el punto de vista jurídico y esto de que tu familia por ahí está intentando hacer un juicio hacia tu persona ustedes también están pidiendo la modificación de dos artículos del código penal nosotros hemos estado y presentamos un proyecto en el congreso eleccional que solicitamos la modificación de los artículos 178 y 242 del código procesal penal esos códigos no nos permiten a los familiares o sea a los hijos o familiares de genocidas directos declarar en contra de nuestros familiares de hecho muchos de nosotros tenemos algún tipo de información que la tenemos que la queremos dar y eso y no la justicia no lo permite por la implementación de estos actos o sea es tan fuerte el mandato de lealtad familiar que el propio las propias leyes priorizan el principio de cohesión familiar o sea que un hijo no pueda denunciar o testificar en contra de su padre o madre excepto que el delito sea cometido contra el propio hijo un familiar de igual grado está por encima no del esclarecimiento de estos crímenes nosotros lo que decimos es que eso está mal y que nosotros como parte de la sociedad también tenemos derecho a hacer nuestro aporte a estos juicios y el esclarecimiento de la verdad y que la justicia no puede además también respondiendo a obligaciones internacionales y pactos internacionales que tienen jerarquía constitucional este quitarnos la posibilidad o prohibirnos declarar en juicio no esto está pasando y esto nosotros lo estamos intentando digamos no obstante estas prohibiciones ya ha habido casos de compañeros de hijos de genocidas que se han presentado testificar en distintas causas frente a circunstancias particulares no estando ya sus padres o familiares fallecidos o en el caso también del compañero pablo verna que fuente de prueba también él logra testificar en el juicio contra ofensiva montonera pero porque su padre no era uno de los imputados en ese juicio entonces ahí pudo él testificar en su declaración el imputa al padre pero esto todavía no tuvo ninguna consecuencia jurídica este lo lo esperable sería que se lo llama indagatoria este padre no y que también tenga que dar explicaciones ante la justicia esto todavía no sucedió pero bueno se hemos hemos conseguido algunas herramientas o algunos intersticios dentro de la norma para no obstante poder estar en la secretaría de derechos humanos en alguna fiscalía declarando aquello que nosotros hemos escuchado o sabemos a partir de vivencias en en nuestra adolescencia o nuestra infancia que puedan hacer un aporte o puedan ayudar a encontrar esa piecita rompecabezas que tanto cuesta frente al silencio de quienes deberían hacer esos aportes no digo los los genocidas personas como mi papá este que todavía están vivos que todavía tienen conciencia y lucidez que podrían contar acerca de qué pasó con los con los cuerpos de los detenidos desaparecidos qué pasó con el destino de los bebés nacidos en cautiverio eso que todavía como sociedad seguimos reclamando saber dónde están ellos que podrían dar esa información se la guardan la retienen eligiendo seguir generando daño no eligiendo seguir haciendo mal a una sociedad que sigue con las heridas abiertas frente a ese dolor este y bueno nada los hijos venimos como a sumarnos como ese reclamo de querer saber dónde están y a reclamarles también que hablen y cuenten lo que saben y que además tenemos el tiempo que juega en contra claro porque ya han pasado muchos años desde el último golpe y desde el restablecimiento de la democracia y hay cosas que se las llevan a la tumba exactamente lo que sí quiero aportar en esta entrevista es el gran logro que es el surgimiento de historias desobedientes en virtud de lo que vos decís porque historia desobedientes argentina fue la primera agrupación que se digamos que se formó y en base a eso bueno después tenemos los compañeros chilenos después se formó historias desobedientes brasil y ahora estamos con uruguay paraguay españa y estamos hermanados con este familiares de genocidas nazis así que bueno sabemos que lo que fue para para el mundo surgimiento de historia desobedientes espacio publicitario silvana barragán clases y curso de pilates reformer y adaptación al mat está dirigido no sólo el ejercicio como actividad física sino a enseñar y dar al alumno herramientas para conocer sus capacidades físicas y lograr controlar y cuidar su cuerpo no te quedes afuera comunícate al 228 159 44 16 stilton en la esquina de moreno y perón venta y elaboración de panificados pizzas empanadas viandas ensaladas saludables tablas de picadas y productos gourmet envíanos un whatsapp al 228 166 62 62 o encontrarnos en redes como stilton almacén semillería la chacra semillas herramientas agroquímicos fertilizantes para las plantas representantes exclusivos en la zona de cloro tec el mejor producto para mantener tu pileta limpia con el agua sana cristalina y en perfecto estado con el producto más confiable color o tec te esperamos en avenida mitre 678 azul la vertega nail art capping esmaltado semi permanente sistema soft gel uñas esculpidas en gel y preson nails consulta por las promociones del mes al 2281 402072 o en facebook o instagram en gabi ortega nail art pero fabricación y venta de revestimientos anti humedad comunícate al 2281 46 61 56 o 30 32 83 local en irigoyen 394 azul fin espacio publicitario también entendiendo de que este este hecho histórico este proceso que fue la dictadura no fue solamente a nuestro país sino que fue hasta un efecto cascada podríamos decir ideado por poderes que hasta nos exceden como nación no entonces pensar los discípulos del plan punto lo digo por el plan plan pensar que historias desobedientes puede hermanar desde otro lado a todos estos pueblos que han sufrido tanto y que han sido tratados injustamente insisto por fuerzas foráneas es como un alivio histórico a todo lo que se ha vivido principalmente en la década del 60 y y más fuerte en la década del 70 en toda américa latina me hiciste acordar rodrigo uribe que es un nieto desobediente de la dictadura chilena la vez pasada que estuvimos en paraguay inaugurando historias desobedientes paraguay él hablaba de una idea de un plan contra cóndor no como que nosotros como que venimos a contrapelo no de lo que fue ese plan sistemático de exterminio planificado como que nosotros venimos como desde un lugar distinto a decir bueno todo esto está mal nosotros vamos a hacer otra cosa en un sentido contrario no frente a tanto odio y tanta maldad tiene que ver un amor capaz de contrarrestarlo no entonces bueno ahí aparecemos este bueno aparecieron mucho antes las madres las abuelas pero bueno de las entrañas mismas de estas familias y de los gestores de este daño los propios hijos los propios sobrinos los propios nietos este en un movimiento este a contrapelo no de lo que fue eso que vos estás describiendo claro y también tiene que ver un poco con la reivindicación la reivindicación personal es decir bueno yo vengo de acá llevaré su nombre pero no soy es que ese es un poco la posicionamiento político del colectivo no y además entender el lugar de enunciación que nosotros tenemos que es el de ser hijos digamos son los propios hijos repudiamos los crímenes nuestros padres entendemos el valor político que eso tiene tenemos el valor social que eso tiene entendemos el valor humano que eso también tiene no frente a estos insisto mandatos de lealtad de familiares mandatos de silencio a veces que se ven en distintos órdenes uno puede pensar a veces en los abusos intrafamiliares y en las no denuncias no porque donde operan también estos silencios y estas lógicas salvando todas las distancias de todo lo que haya que salvar pero digo es un mandato muy instalado y que tenemos que poder resquebrajar bueno nosotros como familia de genocidas cuando pedimos que se modifiquen estos dos artículos del código procesal penal lo pensamos en principio y de manera urgente para que los familiares de genocidas podamos testificar en juicios pero eso es un son artículos anacrónicos o sea no puede un vínculo filiatorio este obligarte a no a no hablar no digo en tal caso debería ser facultativo a la persona denunciar o no denunciar pero que la ley te prohíba denunciar un crimen porque lo hizo tu papá o porque lo hizo tu mamá habla de algo que ya nosotros como sociedad y como construcción digamos con la herramienta del feminismo con la herramienta de los derechos humanos podemos entender que no está bueno no chicos cómo hacemos para contactarnos con historias desobedientes una página y por mail si tenemos la página en facebook historias desobedientes y por falta de ortografía si es h desobedientes arroba gmail.com bueno tenemos en twitter y en instagram también no sé fácil nos buscan también por nuestros nombres y apellidos de las redes que también estamos y nada la verdad que agradecidos porque en la media que esto va circulando muchas veces muchos otros desobedientes se van animando también a escribirnos ya y a poder por primera vez empezar a formular esa pregunta este que que a veces tanto nos cuesta y tanta vergüenza dado tanta culpa también nos genera pero creo que es necesario no es como perdón es como tener otro núcleo de contención rompemos al familiar pero están los desobedientes para poner el hombro es un espacio de referencia es un espacio que está se está fundando en este momento los pensamientos 20 surge en 2017 y después nos agarraron dos años de pandemia digamos o sea nosotros ahora este 24 vamos a estar marchando por tercera vez o sea no no es que tenemos una larga historia si entendemos que hay un daño emocional muy fuerte dentro de esta población que somos de familia de los genocidas estamos articulando con equipos de salud mental estamos tratando bueno de institucionalizar nos estamos articulando con muchos equipos de investigación de distintas universidades que están empezando a trabajar la temática la población de familia de genocidas es altísima porque lamentablemente hubo muchos genocidas en argentina solamente en argentino hubo más de 600 centros clandestinos a lo largo y al ancho de todo el país multiplicamos por la cantidad de agentes que tuvieron que estar interviniendo en esos centros multiplicamos por la cantidad de hijos promedios cada uno habrá tenido somos miles los hijos y familias de genocidas y en historias recién apenas que somos 150 digo esto es algo que la media que se difunde tiene que seguir creciendo sabemos que que hay muchos desobedientes que cuando se enteran del surgimiento de historias desobedientes encuentran ese alivio si nosotros intentamos dar todo el espacio de contención que tengamos dentro de también las posibilidades que vamos teniendo y las construcciones que vamos haciendo en virtud de lo que lo que va llegando pero hay mucho daño emocional hay mucha necesidad también de poner palabras y también nosotros reclamamos también orientar políticas públicas en relación a a este tema que hasta ahora estuvo invisibilizado también tenemos publicados dos libros estamos por publicar un tercero en ese tercer libro Néstor escribe varios textos vinculados a azul nosotros todos estar atentos todos en historia desobedientes conocemos y queremos esta ciudad a partir de Néstor que siempre la nombra siempre esta referencia siempre nos instruye acerca este de todo lo que sucede en azul y toda la historia digamos de esta localidad y que bueno va a ser nuestro tercer libro colectivo nosotros publicamos en 2018 escritos desobedientes que hay también Néstor escribe publicamos en 2020 nosotres historias desobedientes que son reflexiones un poco más académicas y más teóricas sobre las primeras reflexiones de lo que es este el surgimiento de historias desobedientes y las implicancias a nivel social y este tercer libro que se estará editando seguramente en el transcurso del año trae un poco una impronta más literaria a partir de lo trabajado en un taller literario autogestionado por nosotros mismos durante estos años de pandemia Annalia, Néstor, muchísimas gracias por haber sido parte de Historia de miércoles Dale, gracias a ustedes Muchísimas gracias a ustedes Amén